Hola bichejos, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy os traigo un vídeo que es una mezcla entre TBR y novedades Nunca he hecho un vídeo de novedades, como siempre que hago un TBR, siempre Son libros bastante antiguillos, que no son libros de, ah, este acaba de salir No, pues digo, a ver, voy a hacer un TBR con novedades que me gustaría leer Porque, hey, Paola, vives en el pasado y Rafiki dice que no vivas en el pasado El pasado puede doler, puedes huir de él o aprender El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo puedes o huir de él o aprender Así que eso, que no veis mi camiseta bien, que echaré, si echo un poco esto para abajo Es que mi camiseta está súper guay, ahora mismo es mi camiseta favorita de Pamplin, ¿vale? Me encanta, es de los villanos Disney, la única pega que le pongo es que es negra Y claro, Lumi, mi gata, la de los muchos pelos, es blanca Pelos everywhere y mi rubio también, que a mí se me caen los pelos muchísimo Pues, mmm, se llena, se llena de pelusas, seguramente algo veréis Por si me preguntáis, ya sabéis que tengo código de descuento, un 20% de descuento es bichear Hacen envíos internacionales a todo el mundo y os dejo la página abajo y todo En la cajita de descripción, no está patrocinado ni nada, ¿vale? Es un código de afiliación, sí, pero no está patrocinado Pero además es que me lo preguntáis constantemente por aquí Y por aquí siempre se me olvida deciros de dónde son las cosas Bueno, a lo que vamos Novedades que quiero leer Novedades que quiero leer Vamos allá Tengo aquí la libretita, que las tengo apuntadas de cada vez que he visto alguno, lo he apuntado Os advierdo que hay mucha novela negra aquí metida El primero, el primerísimo de todos es el libro de Joel Dicker Nuevo que ha sacado Que es El Enigma de la Habitación 622 ¿Alguien me explica por qué todavía no me he leído ese libro? Sí, yo lo explico Pone que la editorial me lo iba a mandar, que me mandó un email y todavía no lo he recibido Pero tiene que llegar, o sea, me lo tengo que leer, sí o sí Ya sabéis que yo me he leído ya todos los libros de este hombre que ha sacado aquí El libro Los Baltimore, Harry Keber y La desaparición de Stephenie Mellor Así que vamos con El Enigma de la Habitación 622 Yo ya estoy deseando, si lo habéis leído no me hagáis spoiler, pero decidme qué tal Y si tenéis ganas de leerlo, ya sabéis, decídmelo también Otra novela negra, no ha sacado, en este caso, con Maeva Lo ha sacado con Planeta y es de Camila Labbe Mujeres que no perdonan También tengo muchísimas ganas de leerlo Porque bueno, como no es de esa saga de La princesa del hielo Esa parte, pues hombre, ya que es aparte el libro, pues quiero leerlo No hace falta que me lea los demás por orden Ya me leo este, que es aparte Se acaba de ir todo el sol Maravilloso Por favor Por, 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 please Otro libro que quiero leer que lo tengo ahí es el nuevo de Laia De Laia López De Hija de la Luna, que fue el primero que ya os lo enseñé Pues este segundo, que es El Espíritu de la Laguna A ver si tengo un ratito, porque la verdad es que se lee nada A ver si tengo un ratito y lo leo también Otro, que este no es novela negra y estoy deseando leerlo André Azima, no sé cómo se pronuncia Pero el autor de Call Me By Your Name Pues esta vez con la secuela de Encuéntrame Tengo muchísimas ganas de volver a leer a Elio y también a Oliver De verdad, o sea, ya sabes que Call Me By Your Name Para mí es de los mejores libros de romántica que he leído en mi vida Así que estoy deseando que llegue Otro que he visto que me ha parecido en novedades es El Mentiroso De Miquel Santiago Es un autor que ha escrito esta novela negra ambientada en el País Vasco Que ya sabéis que este ambiente en el País Vasco me flipa Porque creo que es el mejor sitio de España Para ambientar novelas negras, la verdad Y ya sabéis que hay muchísimas novelas Como es El Ciencias de la Ciudad Blanca La Trilogia del Bactam La de Los Tulipanes también Están todas ambientadas ahí en el País Vasco Entonces, donde está ambientada me gusta Y bueno, lo ponen como un thriller que te engaña hasta la última página Esa es la frase que le han puesto al libro O sea, que si me engaña hasta la última página Yo eso quiero verlo Que alguien me lo demuestre Así que quiero leerlo Un libro que va a sacar nuevo María Martínez Es La fragilidad de un corazón bajo la lluvia Es un thriller, la verdad, un poco largo para que lo piense Pero bueno Ya sabéis que me gustó mucho cuando la leí en tú y otros desastres naturales Así que tengo muchas ganas también de leer este libro Que lo saca también con Planeta Después tendríamos, ahora para julio Tiene que salir también la segunda parte en español de Herstopper Ya sé que ha salido en inglés Pero yo ya que lo tengo en español Pues quiero seguir leyéndolo en español Quiero tenerlos en español En este caso es mi persona favorita Así que estoy deseando que llegue también a leer Ya sabéis que en este caso es una novela gráfica Y la primera me gustó muchísimo Es de una relación de dos muchachos Que están en el instituto Que son amigos Bueno, que se hacen amigos Pero hay algo más que amistad ahí Y es muy bonita Los dos personajes son súper tiernos Y me parece maravillosa esa novela gráfica Otra novela también que han puesto en novedad de novela negra Es El mal de Corcira De Lorenzo Silva No sé si habéis leído algo de este autor Yo nada Pero la premisa cuando lo leí La verdad es que me llamó muchísimo la atención Y también quiero leerlo Un thriller en donde se encuentra Un cadáver de un hombre totalmente desnudo Y asesinado muy abruptamente En una playa En una playa de forma entera Vale, se me ha apagado la cámara Que bueno, investigando Este hombre se da en cuenta Que es como del país vasco Entonces también mezcla En este thriller Pues el tema del antiterrorismo ETA y todo esto Entonces pues la verdad Me tiene bastante intrigada La verdad es que cuando leí la premisa Me gustó mucho Así que Pa'lante Pa'lante Ahora que Quien te quiera que me lo lean Ya veréis Ya veréis Otro que sé que A ver En realidad En realidad Si me tengo que poner técnica No es una novedad Es un libro muy antigo Pero Lo van a reeditar Entonces Es el libro nuevo Que va a sacar Espasa de Agatha Christie De este Ya sabes Cada tres meses o así Pues sacan uno nuevo De las ediciones Que yo tengo de colores Y en este caso Es Problema en Polensa Es un libro De Si no recuerdo mal Es un libro De relatos cortos En el que Vamos a El Presporot A Miss Marple Y a Parker Pine Yo le digo Hércules Porque me gusta decirle Hércules Porque yo lo leo como Hércules Ya sé que Hércules No se dice Pero me gusta Costumbre Yo desde chica Lo leía como Hércules Y es Hércules Sé que no se dice Hércules Yo sé Pero bueno Y bueno Pues aparte de De Miss Marple También vemos a Parker Pine Que ya os hablé de La guía de Agatha Christie Os lo dejo por ahí En alguno de sus libros Entonces bueno Pues que lo quiero Que lo quiero Y quiero leerlo Ya Técnicamente No es una novedad Pero es una reedición Que van a sacar ahora Así que Cogido con pinza Si lo coges con pinza Es una novedad Y ya por último Me diréis Paola Hay un libro Que no has puesto ahí Que es súper novedad Y lo está leyendo todo el mundo Palada de pájaros, canteres y serpientes Todo el mundo Está ahora mismo En Bookstagram Leyendo Bookstagram Booktube Leyendo este libro Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Y yo Quiero ser Quería ser De esas personas De hecho Creo que os lo puse En mi TBR Y os dije Que era uno de los libros Que más esperaba Este año Pero ha sido tal Lo de que todo el mundo Está leyéndolo Que no sé si quiero leerlo O ya lo leeré Pero sobre todo Porque la gente Está diciendo Está muy guay Blablabla Esto que se lo esté leyendo Todísimo el mundo Ya sabéis que a mí Me da muchísima rabia Por eso no soy de leer Muchísimas novedades Porque o lo leo la primera O cuando ya veo Que todo el mundo Lo está poniendo Es como que me atosiga un poco No sé si os pasa Me abruma Me abruma mucho No sé por qué No sé No, no Llamadme loca Pero bueno Sé que terminaré leyéndomelo Lo sé Lo sé Porque era un libro Que yo quería leer Y yo ya desde que salió Quería leerlo Y quiero leerlo Así que bueno Dadme mi tiempo Que lo haré Y nada Estas serían las 10 novedades Creo que son 10 Un 3, 4 Porque me he puesto el límite He dicho 10 Paola más de 10 No Porque sabes que no te los vas a leer O sea 10 Pues está Que después Quieres leer Archivo de Tormentas De Brandon Sanderson Y no vas a llegar No vas a llegar Al objetivo Así que nada Bichejines Estas son mis 10 novedades Decidme si coincidís conmigo En algunas O si habéis leído ya algunas Sin spoiler Que os ha parecido Y si no Pues contadme Cuáles son las novedades Que vosotros y vosotras Si queréis leer Como siempre Manita arriba Si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal Si no os habéis suscrito Si queréis alguna vez Que me veis Para seguir viendo más vídeos Como este Y yo como siempre Los veo En el próximo Chao bichazos ¡Suscríbete!